Uno de ellos representa a un apóstol, que acompañó en la última cena a Jesús. ¡Qué fuerte! O sea, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. No sé todo por hacer, no me mula. Por supuesto. Y además, tienen otra tradición, que no tienen Papa Noel. Bueno, a lo mejor lo celebran también, pero ellos le llaman Abuelo del Hielo, que es más ruso. Sí, más ruso. Sí. Y es una especie de Santa Claus, que va por las calles, dando juguetes, golosinas y muñecas matriuscas. Matriuscas, ¿no? Qué bonito, en realidad. Matriuscas. Y para lograr los regalos, los niños tienen que bailar alrededor de regalos, otra vez, tienen que hacer algo. Porque ellos tienen que hacer nada. Si vemos una corte, la hacen de aquí. Y tienen que recitar también poemas, para poder, para que el Abuelo del Hielo les traiga los regalos. Tienes que aquí un lado que recito un poema. No, 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 no. Tienes que hacer el regalo. Venga, chaval, dame el regalo. Nada, bailo. Nada, nada. Bueno, hoy se aprendimos, porque mira, sabemos, o da palpador, que realmente lo que es un asunto. Es una especie de discoteca, un bello verde, que fuma pipa. Luego también aprendimos cursos de Rusia. Aprendimos cómo nos mandan a merda vascos. Estuve aprendiendo como yo. Y queda peor. Queda escuchar cómo vive Goladal en Londres. Así que, vamos a por el ojo. Vamos. Y ahora, y ahora, esto está grabado, porque no puedo... Sí, pero no sabes que era esto. Nada, pero nos va a saltar la continuidad. ¿Sabes? Esto está grabado mal. Esto es Zofili, ¿eh? Bueno, la burra, la tota de clase, joder. Mira qué piensa del mal, macho. No es Zofil. O sea, 15 minutos, ¿no? Sí, por eso. O sea, a saco. Sí, vamos por ti. Por cierto, ¿qué tenéis que grabar entonces os... grabamos o tema de las mans y todo eso? ¿Eh? ¿Quieres hacerlo ahora? Son 15 minutos, ¿eh? O sea, 15 minutos tenemos de margen. Hostia, en 15 minutos es que lo hacía mal. Llega 14.58, macho. Yo lo hacía mal, o sea, ¿qué no me sacaste? Yo lo hacía por delante. Ah, no, yo por delante. Es que ese... Exacto, joder, eso hace malo. Es más estrépico. ¿Por qué le habéis dicho la hora? ¿Por qué le habéis dicho la hora? La una es de la tarde. Ah, no, pero para que se vise que está grabado. Joder, cuando he ahogado a tarde, claro, que os lo he respetado a la hora. ¡Oh, Dios! Bueno, si quieres hacerlo ahí delante de la cámara... No, no, no. Mira, tus minutos de gloria. Podemos ir picando. Mientras todos... Este tipo de programas somos...